Vale, hoy vamos a hablar de surcos nasoginianos, son estos surcos muy molestos que se forman al lado de la boca con el envejecimiento de los años y la gravedad, ¿por qué se producen? Les voy a hablar de las causas más frecuentes que son tres, soluciones que funcionan y soluciones que no funcionan ¿Por qué se produce? La primera causa frecuente, grasa malar, que se encuentra a nivel del cigomático esta grasa malar con la gravedad del tiempo y los años va descendiendo primero nos marca el surco de las lágrimas o las ojeras, luego esta parte que es el surco nasoginiano y al final el jose que son estas partes muy molestas que se forman a los lados de la boca inferior La segunda causa, el tironeo del muscular, cuando gesticulamos, sonreímos, tenemos músculos que van a nivel del rostro y de la órbita y producen una reabsorción muscular que con el tiempo contribuye a que caiga y se formen estos surcos y la tercera causa, que es producto de la segunda causa, es por ese tironeo, la órbita va perdiendo un poco de hueso y soporte de los tejidos de la mejilla y esto cae de forma más rápida ¿Cómo lo podemos corregir? Tratamientos que nos sirven, microagujas, si hacemos microagujas, puede mejorar un poco la calidad de la piel pero no va a tensar ni elevar que es lo que queremos realmente Segundo tratamiento que no funciona, el plasma rico, podemos usar plasma rico en el rostro para mejorarlo pero no va a tensar la piel, no va a elevar la mejilla, no tiene suficiente fuerza Tercer tratamiento que tampoco funciona, los hilos molofilamento pueden mejorar la calidad de la piel tensar mínimamente pero no cuando realmente necesitamos hacer mucho Y el cuarto tratamiento que funciona a nivel poquito, sería corriente galvánica o electroestimulación que pueden mejorar un poco, pero la verdad que no es suficiente, necesitamos fuerza, necesitamos elevarlo realmente ¿Qué tratamiento funciona? Tres tratamientos, el primero, HIFU o el ultrasonido de alta frecuencia lo que hace es calienta las capas inferiores de la piel y hace que se tensen estos tejidos Este ultrasonido lo tenemos que usar para tensar porque también puede usar para disminuir grasa No queremos disminuir grasa justamente porque si no caería más, sino solamente tensar Entonces hay que saber bien la configuración que nos están haciendo realmente a configuración para tensado La segunda, el segundo tratamiento que nos funciona, hilos de tensores, pero los de pedo espiculados Son los que tendremos que poner de cada lado para elevar, funciona la verdad que mucho Pero para levantar un rostro necesitamos por lo menos tres a cuatro hilos por lado Eso tenlo en cuenta porque con un solo hilo la verdad que veremos cambios mínimos y son para algunos casos especiales El tercer tratamiento que podemos realizar, volviendo al principio de la clase Las causas que producen que se caiga la mejilla son los rellenos, rellenos de ácido hialurónico ¿Dónde deberíamos poner relleno? Recordando un poco, si la grasa malar va cayendo, deberíamos reponerla Entonces normalmente ponemos rellenos en este sector para hacer este efecto tensado Y también la parte de la órbita, si se acuerdan, cuando esta órbita se empieza para adentro También deberíamos poner centro facial, centro facial y hilos higománticos Y al poner esas dos elevaríamos mucho Y si es necesario, yo a veces pongo un poco sobre el surco Pero sería la última opción, primero tenemos que subirlo y al final sí algo tenemos un poquito sobre el surco Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase Si les ha gustado, dejen en los comentarios qué les ha sucedido Si quieren realizar algún tratamiento, así los podemos hablar entre todos y bueno, aprendemos